El Ministerio Público de Oficio ha iniciado una investigación por el delito de tráfico incurso en el artículo 48 de la ley 1008 en contra del señor Misael Nayar Viveros. El 11 de febrero de 2015, en la ciudad de Trinidad, Humopar recibe una información y un trabajo de inteligencia inmediato para localizar un motorizado en cuyo motorizado se decía, podrían estar personas comprometidas con actividades del narcotráfico. Dos ciudadanos de nacionalidad peruana y uno de nacionalidad boliviana. El Ministerio Público en ese momento también estaba procediendo al precintado para llevar a cabo la pericia de microaspirado. El 16 de enero de 2017 solicita la devolución de ese motorizado en el cual se encontraron partículas de cocaína. Estamos dentro del margen que ha previsto la ley para iniciar una investigación penal por el delito de tráfico en contra del señor Nayar.